Nada, 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 nada De ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada Agustina se puso a bailar, ¿eh? Te fuiste de aquí como si lo nuestro ya no te importara Te fuiste de aquí como si mi amor fuera descartable Estoy bailando sin pensar, borrando en esas fotos Ya no quiero ver tu cara, la música no para de sonar Y empieza la canción que me cantabas cuando me extrañaba Te quiero olvidar, si quisiera tenerte te buscaba Pero de ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada De ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada Te quiero olvidar, si quisiera tenerte te buscaba Pero de ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada De ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada Te quiero olvidar, si quisiera tenerte te buscaba Pero de ti yo ya no quiero saber nada, 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 nada Muchas gracias ¡Aló, aló! ¡Hola! ¿Cómo te vas? ¡Hola! ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe Ya veo que tiene una onda, Guada ¡Pensado! ¡Obvio! Guada, eh, bueno ¿Qué pasó? Mis amigos coaches A ver si me ayudan Pues no lo sé, porque tiene un flow la niña que es tremendo Por momentos, no sé si era por los nervios o qué, que está un poco inestable Cosas recontra solucionables que nos pasan a todos y más si en algún momento estás nervioso En el caso de nosotros como cantantes, antes de subir, nos tiembla la garganta siempre Yo hasta las primeras 3, 4 canciones, o 5, no me acomodo O sea, entre que me escuche mal o me escuche bien y los nervios, me cuesta Es verdad que había una energía brutal Sí Una energía increíble y ahora al darnos la vuelta lo entiendo porque tu comunicación no verbal es maravillosa Gracias Espero volver a escucharte cantar pronto Y yo quiero ser tu colega O sea, yo quiero ser tu colega Porque es que tienes un rollazo O sea, me transmites un buen rollo Que tienes pinta de alegrarle la vida a todo el que se cruza contigo Así que enhorabuena por eso también Guada, hay un problema de dicción De todos modos, tu voz es muy hermosa Muchas gracias Si me permitís, yo te voy a regalar una beca para que estudies en mi escuela acá en Montevideo Muchas gracias Porque sos muy jovencita y tenés toda una vida para progresar Gracias, Guada Muchas gracias por venir Gracias, Guada Un beso Chau Chau, precioso Gracias, Guada Gracias, Guada Gracias, Guada Gracias, Guada Gracias, Guada